¡Suscríbete al canal! Ahí scrolleando, videitos y cositas random y digo Esto quizás les cope o quizás venimos haciendo mucho contenido con Williamette Porque creo que es uno de los mejores compiladores, lo vengo diciendo Y lo que hoy les traigo es un video que se llama La respuesta más cruda de cada gallo Así que vamos a ver qué nos trae de bueno Williamette con este compilado Que es la respuesta más cruda de cada gallo Acompáñenme a verlo Bien, Jace ¿Qué te explico? Tengo que darte un programa ¿O acaso con dibujitos? ¡Último! Ganaste y Ganaste y Luego dices no Solo me fui a divertir A veces tu diversión en la frustración De un país Lo siento, chico Odio que te haya que pedir disculpas por eso igual Yo no le considero Me hablaste de mi novia ¿Qué te pasa? Si le estoy en el bacho Fue a buscarme hasta mi casa ¡Última! No sé qué es el bacho Contando lo que quiero Solo que pasó Ve Tú eres un bebé Se casó contigo porque yo la rechacé ¡Bien, Diego! ¿Cómo miro? ¡Ruido! ¡Ruido! Borras mi pasado, hermano Pero eso no es así El jurado no sobrevalora Me valora sobre ti Y es la diferencia Que tú eres mi aprendiz Por eso has tardado cuatro años más que yo En llegar aquí Me valora sobre ti Qué bien, qué buena actitud Me valora sobre ti Esa la he escuchado ya en un loop En un loop De hecho, la dijo una vez el teorema Se nota que tenéis más de una cosa en común No ¿Cómo es? ¡Oscuridad! ¡Oh, no! ¡Oh, shit! ¡Oscuridad! ¡Oscuridad te exija! ¡Ya tomas plaza al darle de comer a mis amigos que vos en tu hija! ¡No sé qué habla de mi hija! ¡Pero la verdad que eso me da broncha! ¡En realidad, deje que contribuya! ¡Vos no soñé el papá de la pucha! ¡Puro morro, mi cabrío! ¡Pero rima y no respeta! ¡Trucha no es capucha! ¡Vos tenés careta! ¡Cuando vamos arriba! ¡No es un garca! ¡No es el lunapar! ¡Soy la luna parca! ¿Qué te haces el demonio? ¡Guacho, no te la creo ni con moño! ¡Se hace el demonio! ¡Y él iluminada! ¡Qué batalla esto, amigo! ¡El cuerno que tienes se lo metió la Joaquín! ¡Se lo metió la marito así de vos! ¡Se lo metió la sol! ¡Totalmente! ¡Te canto la justa! ¡La Joaquín! ¡Porque a mí me quiere mi hermano! ¡La tuya se te ha cambiado! ¡A la estaba con otro pavo! ¡En Facebook confiaste! ¡Algo retrasado! ¡De soltero ha pasado a casado! ¡Mi novia me cambió! ¡Eso lo vimos con presencia! ¡Y me puso triste! ¡Estuve en decadencia! ¡Y ahora no tengo mujer! ¡Pero sí tengo presencia! ¡Y como no cojo a mi novia! ¡Te cojo en la comprender! ¡Ay, Dios! ¡Qué hijo! ¡Dame, chica, por Dios! Ya hasta salí campeón Tú dejaste al Pyme, maldito Sikon Y en lugar de ayudarlo, lo dejaste en depresión ¡No! 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 ¡Se acabó! ¡No pasa nada! Porque el hander te lo hace perfecto Tú eres un noble Tengo el doble de intelecto Este hombre hoy va a aplastar a este insecto Haces métricas Pero tu novia me tica en el metro Pero cállate Que no te lo crees en el texto Flo, como te haces fest Porque me apetece Hablas de follarte a mi ex Eso es lo que te mereces Tener que lamer Donde yo me he corrido 80 veces Histórica esa Histórica de Sasco ¡Vamos! 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 Una ciudad entera se ríe de mí Esto es egoísmo La ciudad se ríe de mí Es que me río de mí mismo ¿De tú mismo, hermano? Soy c***o ¿Dónde está la pregunta? Yo sí me río mejor Una pregunta para este retrasado ¿Por qué su madre me está grabando el rabo? ¡Aaah! ¿Qué está grabando el rabo? ¡Aaah! ¡Aaah! No querían a los pibes Un día les preguntaron Mecha de qué vive De competir de freestyle Y de que no las escribe Si no es por mí Vos seguirías ¡Estudianto cine! ¡Estudianto cine! Yo soy la presa Este pendejo me reza A mi papá Mi trabajo no le interesa En cambio los tuyos A vos te ven como empresa ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, tío! Vos mismo dijiste Andate a vivir la paña ¡Yo! ¡Para que vean! Creen que me gana Pero yo le doy pelea Voy a hacer que topo Viva una visea Vine solo, puto Y me la aguanto Con quien sea ¡Yo! ¡Yo! Pero es una respuesta cruda Para que entiendas papá El abrazo de la madre O también de su papá No importa cuál es el abrazo Importa que eso sea el impulso Para tener tus pasos ¡Grande! ¿Quién quiere rapear este mamá pinga? Yo cuando rimo Mis palabras son distintas Te mato con freestyle Mi papá también está en el cielo Y dice que tu vieja está re linda Última ¿Nuevo casamiento? Te lo estoy poniendo ¡Qué remordimiento! El perro se me hace Que tiene demasiada carencia Que me está diciendo Te lo explico la esencia ¿Qué me quieres decir esta pobre ramera? Tú no vienes de Hiroshima Como para ser potencia No vengo de Hiroshima ni con potencia Lo siento Yo soy las raíces Que buscas al movimiento Y tú No me andes faltando al respeto Que tú eres la ex De medio evento ¡Oh! Todos saben que esta es mi crisis Uy, esta No lo voy a hacer Como el Chris Crisis Que te tiro de tu hijo Y de tu familia Entienda Eres imposible Aunque no lo entiendan Simón ¿Y ahora quién le va a festejar? Ahora dice que de mis hijos No va a hablar Pero yo sí voy a hablar De sus familiares Porque tú una vez dijiste Mataría a mi madre Pero intento abortarte No te sientas tan culpable Porque la perra No quería hacerse responsable De hecho te sacó Y trató de matarte Nada más no te ahorcó Porque le dabas cotocarte No, amigo ¿Querías insultos? Ay, Dios Muy bien Tú eres el niño diabolico Pero necesitas un jodido psicólogo Y tú eres un palo falo Me comes todo el falo Y por eso mismo No entiendo que eres tan malo Yo soy diabolico Y tú eres un asco compadre Jado entra en el rap, chaval Y a ti ya va a matarte Tú no eres Juan SNK Tú eres Descartes No intentes ocultar La puta mierda Que eras antes Así que tú no sabes Hacer esto No 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 No, esto es una pésima No, ¿cómo vas a poner esto, William? Es directo Que no soy un objeto Y no me cabe duda Te cojo en esto Es tipo una Ni siquiera fue una personal O sea Fue tipo Un invento de golpe bajo Que no tuvo ningún sentido Me parió sin Obviamente las mujeres No son un objeto No dijiste lo mismo Cuando hiciste abortar a una Miren esta gente Marísimo ¿Cómo va a resucitar un ave Que en la p*** He danzado el vuelo Que fácil es haberse quedado en el nido Cuando soy el cuco Y a este le faltan huevos Última Me faltan huevos Pero calla y respeta Yo no soy un rapper nuevo Yo soy Juve de Vendetta Ahora no me alejo Ahora te lo escupo en la jeta Y tengo más pelos Que tu volumen en las tetas ¡Tiempo! Se si es crúa esa repuesta Esa comparación Estamos en Lima a la gris Tú eres muy blanco Y tú muy negro Pa' vivir aquí Porque mi hermano Este es Lima a la gris Todos somos seres humanos Negro vive feliz A lo bonito No hay manera que te asombre Si no te debo respeto Solamente por tu nombre No Tú eres gordo Tú eres cholo Tú eres feo Y eres pobre Y eso es culpa de la vida Contra mí no te la cobre Ay Dios Ey yo ¿Quieren escuchar una rima Bien pinche cruel? Sí Se va a pasar de verga El maldito Johnny Bell El Bobby Tiene Dos pies izquierdos De hecho Lo entendieron El negro no tiene derechos Bueno el escendido No es Johnny Un segundín Un segundín Un segundín A ver El negro no tiene derechos Dijo ese El mismo que para limpiarse un culo Necesita dos GPS Dos GPS Hermano Yo también se tira rimas con crueldad Porque yo soy negro por orgullo Pero tú gordo por enfermedad No Cuatraso Se acabó Se acabó Se acabó Que animal Si mi novio te habla Lo mando con muchas bolas Porque yo sí sé valorarme como persona La venda que me conoce Sabes que soy bien chingona Y que no tengo Porque aguantar a un pendejo Y a una sola Que bien que la armó Y re respuesta al momento Saben porque me han gritado Porque ven que el favorito Está nervioso y desesperado Yo tengo temas Como C90 Como La Salamandra Como todos los temas Que hice con mi racha Tu mejor tema que hiciste Fue el minuto que le tiraste al cacha Y esa La preparaste Y te la gritaron la guacha Bueno Dice Mirá yo rapeo De los 15 Ahí estaba tirando verbos Verbos Vos rapeás desde los 3, 4 Si mal no recuerdo Bueno Algunos dicen que es hip hop Otros le dicen cerebro ¿Saben como le digo yo? La proyección de los sueños frustrados de Pedro No Esa es cruda Esta fue de las primeras Que diferenció Y que llegó el nombre Por eso la banco Tu novia te mandó un MD Para contactar contigo Diciendo Me encanta tu batalla con asesino Sé que le hiciste derribo Garantía de calidad Con las recopilaciones de Williamet Le mandamos un abrazo enorme Y a ustedes amigos Suscríbanse al canal Si no están suscriptos Denle a la campanita Que les avisa cada vez que subo un nuevo video Háganse miembros del canal Con la opción de unirte Síganme en todas mis redes sociales Que se las dejo acá Juancino127 Twitter, Instagram y TikTok Y Juancino en Twitch y en Spotify Compartan el video con algún amigo o amiga Si les gustó Y denle like Que eso suma muchísimo Dejen por supuesto el comentario Que tengan ganas En la casilla de comentarios de acá abajo Y ya saben Si este video les gustó El próximo les va a encantar Chau